Bien, amigos, estamos de regreso en esto que se llama Cero Excusas. Yo estoy contento porque en esta ocasión, pues, asumo el liderazgo. Tienes una cara de chimiriquirí, maldad. Rocío, quiero preguntarte, esto no pone en riesgo mi trabajo, ¿cierto? Porque si no, yo dejo trabajo. Y le pago la paja a ella, que ella no trabaja aquí. Imagínate, él quiere que me voten y no he llegado. Y con esa gente quiere casar conmigo. Por favor. Yo espero que lo honorable me devuelva la llamada. Bueno, pues, chicas, les explico, miren. Lo que vamos a jugar ahora se llama C.O.L.U. Yo les voy a hacer preguntas. Y ustedes van a escribir ahí en la pizarra si lo han hecho o no. Chévere. Chévere. Yo siento que ya tuviste toda la pregunta. Porque yo lo tengo. Para nada, vamos a ver si podemos cambiarlo. Rocío va a jugar. Atención, pueblo dominicano. Mi mercador está seco. No. Compramos oro. Oye, si su mercador está seco, bajamos con la cámara y compramos uno ya va. Bien. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Yo nunca he cogido fiaos en el colmado. Si ahora lo tenemos que poner. Si lo han hecho, poner sí. Si no lo han hecho, bueno, pues pónganlo. Díganle a usted. Oye, Ana, que ya no sabías que se podía coger fiaos. ¿Qué? Ah, no, pero. Digo, no, no en todos, no en todos. Exacto. No, es que hay personas que nunca han cogido un fiaos en su vida y no saben. Eso de que te lo pago. Si yo no, tú no has hecho. No, tú la tienes que explicar porque aquí hay un libro. Sí, porque tú sabes que lo de ella es, Rocío. Lo de ella es, Rocío. Y tú también. Entonces, tienes que ponerse de acuerdo. Porque si tú dices. Estamos debatiendo. Claro. ¿Es un fiaos? Sí. Es un fiaos. Ah, bueno. Ah, como más asesino. No, es que yo nunca lo he hecho. Claro que sí. No, no, señores, pero ¿qué vida es que han tenido estas personas? Y respuesta, que tiene un detalle. Digo, ¿está lo mando ahorita? Lo mío es un completo y absoluto sí. Pero mi fiaos fue un fiaos como tiene que ser, un cuadernito anotado que se pagaba a fin de mes. ¡Un fiaos! ¡Ese es el fiaos! Así que quiero enviar un saludo, por favor. En la surtidora teníamos un fiaos. Un saludo a mis amigos de la surtidora. El formado de Mirna y Feyo le mando un saludo a nuestros ricos fiaos como corresponde. Después quitaron el fiaos, me lo olvidé un poco, pero como fue todo, no fue personal. Seguimos con nuestra vida. O sea, tú tenés una cuenta. El fiaos que tú llames le dices, mándame dos libros de arroz. Pero tú no tienes cuenta. Y me da el libro de pollo de abajo. Es un fiaos. Sí, sí, sí. Una pregunta. Es de transferencia. Claro que sí. Tú lo has visto, pero no en blogs y en YouTube, no, no. Tú lo has visto en persona. Pero tú has entrado a pedir dos pesos de salsa en un pedacito de fundita. No. Tú has pedido tu cosita de aceite. No, porque en esa época... Mantequilla. Mantequilla suelta. No, pero los colmados resuelven la vida. Y mucho más a veces cuando un amigo no quiere salir o lo que sea. Mira que me falta un plátano, la comida. Y no pide. O por ejemplo, a mí me encanta pedir papitas de chocolate y lo pido ahí también. Claro. Es para pedir plátano. Lo que no es para pedir plátano y yuca. Y salado. Y el amigo. No, con el más barato se sale en el mercado. Pero Rocío, que tú escribiste, Rocío, que no se vio. No, es que no sé. Yo dije que sí y le agradecí mucho a Patria, que es mi interlocutora con los colmados. Ah, ok. ¿Mi interlocutora? Ay, yo sí. Cuando yo era chiquita, mi papá tenía un mini-marker. Yo creo que yo se lo quebré. No, porque el mini-marker no he colmado. No sé si tú sabes. Eso es lo mismo. El mini-marker como el uso del mercado, pero no te da. Exactamente. El mini-marker es como un adolescente. Es un adolescente. Me dice el mini-marker. Pero era como un formado. Donde ustedes viven, que por ahí no puede pasar un avión, porque el chorro no es difícil. Exacto. Por ahí es mi interlocutora. Exactamente. Estoy hablando en la zona, en el sector de Manga. Hacéptelo ahí que lo sabemos. Ya no importa. Por favor. Sabemos que ustedes son buenas y humildes. ¿Por qué? Chicas incluyendo Rocío, necesito que para esta pregunta sean honestas. Ok. Yo nunca le he escondido los TM de mi Instagram a mi pareja. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No me revisen el celular. Ay, no. A mí no me gusta que me revisen mi celular. No, pero póngalo ahí. No, mira. No, no. No. No, nunca tampoco. Lo primero es que mi celular es privado. ¿Y su celular es privado? Claro. Me diga eso en la cámara, pero díganme a la película. Para que todas las mujeres que tengan ahora el sitio. Lo primero es que el celular de mi pareja y mi celular son privados. O sea, yo no tengo derecho a poner el celular de mi pareja para revisarlo. Ni él tiene el derecho de poner el niño para revisarlo. Ahora, si a mí me nace compartir un DM con mi pareja, yo lo comparto. Si a él me nace compartir un DM conmigo, él lo comparto. Eso es otra cosa. O sea, que usted nunca le escondió un DM a su pareja. Un tipo que le manda un hola, no sigo. Pero usted lo dijo. ¿Le falta un poco de toxicidad? Nunca. Espérate, el mío lo estoy aplicando. Le decía a Diana que una cosa es esconderlo. O sea, decir, no, no quiero que lo vea. Y otra cosa es que tú dejes el celular ahí y no te importe que él lo pueda ver o no. Lo que llegue. El celular ahí yo no lo dejo ni a mi sitio. Yo sí. Yo te voy a decir. El mío nunca condicionado porque el mío en realidad. Es como una ley, ¿no? Una ley lógica y básica que yo aplico. En mi vida de pareja, que ahora mismo no tengo, pero ¿verdad? Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Aplica para los DM. Tus DM son míos, los tengo que ver. Pero los míos son míos. No, para que hay un balance. Ahora, yo tengo que decir. No, porque no se lo oculto, pero tampoco se lo ando pasando, ¿verdad? Si yo veo que me he cometido hablar de DM, cambio el tema. Ay, pero hay que ver la cosa. Nos invitaron a un cumpleaños. Ay, mira, te vengo ahora. Su esposa debió de responderle con la foto. Ay, te mando una foto y ahí. Sí, pero lo que pasa, déjame defender a José. Déjame defender a José. Lo que pasa es que la esposa de José de ese tiempo no sabía que José tenía una fundación para ayudar a personas con dificultades para, no, escasos recursos, tú sabes que no podían comprar vestimenta. Entonces, había unas chicas que no tenían el suficiente poder adquisitivo para comprar su ropa y aplicaban, hola, mira cómo estoy. Y era para que le ayudaran a la fundación a comprar la fundación a comprar la ropa. Entiendes, está ahí, coge la ropa. Ahora, ¿qué tal vez? Era eso. Mira, yo me he respondido de eso. Nunca. Porque yo soy muy transparente. Ahora bien. A mí no me gusta revisar el celular. Pero. Ni que me lo revise. A mí tampoco, pero. Prefiero revisarlo que me lo revisen. O sea, mi celular no me lo revise. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Pero a mí mismo ya tiene la clave, el truco de mantequilla que tiene ella en el teléfono que a él no le gusta nada revisen. Ahora bien. ¿Está ahí? No. No se me ponga nervioso. Si yo te digo, préstame la cámara, déjame tirar una foto. O sea, por ejemplo, ¿qué le pasa? Si mi celular está descargado, un ejemplo. Me gusta que haya la confianza de que si estaba descargado, se perdió mi celular, lo puedo coger. Se lo presta el cargador. Yo no tengo por qué revisar. Mira, amor, nos paramos en una tienda y compramos otro teléfono. Toma este nuevo para que llame todo. Mira, una vez así, así agarré yo uno. Mira, así agarré yo uno. Sí. Y fue tan sencillo que simplemente, nos estábamos almorzando y yo, mi celular se le pago la batería. Y yo me tiré una foto y yo veo que ese hombre se puso de nervioso cuando yo cogí el celular, le pasaron una foto. Y dije, ¿qué es lo que pasa? No, nada. Y ya. Pero no nervios tan, tan marcados que yo dije, mira, yo nunca reviso, pero ahora mismo lo voy a revisar. No, te me pongas nervioso. ¿Y el contrato? Claro, que encontré una tremenda foto de perfil, encontré yo en WhatsApp, hola, mi amor. Y digo yo, no, espérate así, ¿no? No, 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 no. Si él no se pone nervioso. Si él no se pone nervioso, yo no lo voy a revisar. Mi punto es en serio. Señora, pero es verdad. Cuando hay un hola, mi amor, es como mi amigo. Si hay una confianza, no hay que andar revisando celular de nadie, ni tú el mío, ni yo. Pero si lo dejamos ahí, tú me dices, mira, yo necesito una dirección que no haya el nerviosismo del porqué. Oye, cuando tú muestras confianza, a ti no te da ganas de buscar nada. Mira, es más, yo les puedo decir a mis amigas un ejemplo. Mira, yo estoy feliz, me trata como yo quiero, llega la hora que tiene que llegar, no me sueño, ni me imagino, ni presiento nada. Si lo viste en algún lado, ni me lo digas, porque yo estoy feliz. Gracias. De verdad. Otra pregunta, chicas, quiero que sean bien o no, también. Estamos siendo muy bonitos. Y es la siguiente. Yo nunca he salido, he visto a alguien, me ha gustado y me han dado ganas de besarlo a esa noche. Todo en la misma noche. Usted llegó al lugar, vio al tipo, ese tipo está como, está como besable. Está besable. No besamos, sino que el deseo es tuve. El deseo, el deseo. Procío, sea un niño. Se la van a tirar para el medio, ese te empezó. ¿Qué? Se está tirando al medio y a las gemelas. Es que no me la has pensado. Mano, yo estoy pensando, porque yo no. De besar. ¿De la que hermé del colegio? Ay, qué rito. De que te gusta, besarlo o no, o sea, que te gustó. No, recién conocí. ¿De que te gustó? Ah, no, que me gustó, sí. No tanto para besarlo, pero sí como, pero, ayúdame ahí con WhatsApp. Siempre bueno. Pídeme el WhatsApp, mándame un jugo que te lo voy a aceptar, ayúdame. Sí. Ay, ay, ay. Con signo de admiración, doble. Con signo de admiración, doble. Esa fue es dito. Usando bien el castellano. Sí, porque Tayana le puso uno solo, como que, ok. Pero le puso doble. No, no, no. Signo doble. Oye, Diana, dije. Esa fue es de la vida. Ella dice, escucha, pero mándame un jugo. Mándame un jugo que yo te lo acepto. Sí, porque te sabes que le mandan un jugo. No, gracias. Sí, mándamelo. No, sí. Con la servilleta yo te lo anoto. Ella toda ha dicho que sí. ¿Usted lo respondió? Ah, no, no respondió. No, no respondió. No, porque eso es la vida. Eso es en tu vida. Tú tienes una vida. Eso quiero decir que sí. Eso no es nada malo tampoco. Sí, pero siempre. Un sí silencioso. O sea, realmente, yo pienso que ya hemos evolucionado mucho, hay que abrir un chismar la mente, porque de hecho, me gusta sentir eso, me gusta sentir que soy yo, que digo, yo quiero con esa persona. Sí. Me gusta. Sí, hay chicos. Porque uno siempre está acostumbrado, eso es Ojo Consejo Mujeres, uno siempre está acostumbrado a que nos elijan, a que sean ellos que se nos acerquen y nos busquen. Uno no está acostumbrado a ser uno que elija y no necesariamente porque tiene que tener los trucos para elegir y hacer que ellos sean lo que te busquen. Uno tiene que elegir, yo quiero conocer a esa persona, busque la manera, pero elige tú, no dejes que te digan. Por eso dije sí, porque si a conocer, conocer. Pero de veces es Slavish, es así tan rápido. Siguiente pregunta. Es Slavish. Diga usted. Ya luego de haber logrado la pareja, ¿cierto? Tienes tu pareja. Dice aquí, yo nunca he fingido un dolor de cabeza para no estar con mi pareja. Lo que vamos a ver no estar, puede ser estar en un picnic. No, puede ser estar en un picnic. José, José, puede ser estar en un picnic. ¿Ya lo dice? Él se le inventó esa pregunta. Ya, sacamos la respuesta. Además, nunca mentir. Nunca. ¿A usted nunca le duele la cabeza? No, pero que no hay que fingir. Además, hay situaciones de la vida que te sirven de analgésico, así que dejen su cotorra de que dolor de cabeza lo quitaron. ¿Es verdad? ¿Es verdad verdad? Inventese otra excusa, pero dolor de cabeza ya lo quitaron. Claro. Y no es fantasía, o sea, realmente, no es que me entiendo porque estamos en televisión. Realmente, si llegas a un punto, o sea, tú puedes decirle a tu pareja, mira, hoy no, hoy no, porque realmente tengo una situación, eso no es inventar. Yo nunca en mi vida me imaginaba, no, que me duele la cabeza, no puedo. Exacto. Es mentira. ¿Usted acertaría que su pareja se inventa una excusa para no? Ir al picnic. No, no, tampoco. No. Señores. Siemprepuedo.com. Exacto. Y no, no puedo decir que no. Exacto. Ya. Señores, agradecer. Ay, no, ya. No, no, no. Señores, agradecer, muy sinceramente de verdad a ustedes aceptaran la invitación de compartir con nosotros. La hemos pasado muy bien. Hemos lamentado las situaciones familiares. Ya nos hemos lamentado en el día de hoy. Esperemos que puedan dialogarnos y solucionarnos. Antes de Navidad. Antes de Navidad. Antes de Navidad. Cualquier cosa están aquí para poder vivir. en la cena navideña. Lamento mucho que tu relación durara tan poco. Su compromiso fallido. Eso no fue. De verdad que te dijeron que no. Y Ana, para mí siempre un placer tenerte aquí. Igual para mí. Ana, gracias de verdad por aceptar la invitación. Gracias a ti. Un placer tenerte. José, hasta el próximo domingo me voy a poner el loco. A ustedes, a ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Sigan con tal sistema que tiene muchísimo contenido para que usted siga disfrutando y pasándola bien este domingo. Será hasta la próxima semana cuando nos reencontremos por aquí a las 3 de la tarde. ¡Béns! ¡Eso! ¡Una soya, humana, divertida! ¡Nos hill, un!